No creo que nadie haya caído en Club Tower La verdad No creo de que nadie Haya caído en Club Tower Si alguien cayó en Club Tower Sería la persona más de malas del mundo Si alguien cayó en Club Tower Pero no, por ahora No veo absolutamente nada A ver, bueno Por ahora lo veo bien A ver si alguien por acá en la espalda viene Vamos a ver quién gana acá Le están disparando con la BSS Ahí se la llevan a Erika Se lo llevan, queda solamente Leoncito Leoncito que no se quiere regalar Leoncito que apunta a B Leoncito, si, se lleva uno Leoncito No se va a ir sin rematar ninguno La zona de dato va Leoncito, si, si, Leoncito, si, papi Si, si, nene Leoncito que está demostrando su nivel Ahí, si, se lleva otro Y se lleva la escuadra completa Leoncito, si, Leoncito Ay, que se cayó Leoncito Remata otro Leoncito Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Vení acá, vení acá Bajate, bajate, joya Voy, voy, voy Bajelo, bajelo, bajelo Esa mujer es traicionera Oe, jefe, que se dice menor Ay, mira Ay, mira un Uy, hijo de puta Desapareció Ojo, ojo, marica Que no hacen a nadie pendientes Pues Nada, que lo diferencian Uy, hijo de puta Ense, que voy a otro carro Por allá Están cansando en esa Ok, viajaron a Echino Uy, hijo de puta Aquí Ah, no Ah, sí Qué mierda Ya mataron a uno Ay, parce Yo no entiendo nada Lo vi Eh, enviágame eso Hola, people Doku Dice J U G A S Repro Uy, repro Uy, flipadísimo Voy a poner No, voy a poner Pichu, poné Dale 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 Oh 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 Sáqueme en Klee Sáqueme en Klee Yo que le pegué a Womber Yo la verdad Soy un Malito Pero bueno Salimos de los que fue lo importante No, pero Si yo hubiera muerto ahí Les juro que hubiera pagado el directo Bueno Se los juro que yo hubiera pagado el directo Si yo Ay, bueno Real Eh. Que asco, parce Cuo Nah Hino Parce Que pico Que pico Cuo 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 Zeit ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién le dieron? ¿A quién bajaron? ¡Andre, curra para acá! ¡No!